La plefaroplastia es un procedimiento quirúrgico no invasivo que consiste en la remoción del exceso de tejido tanto a nivel del párpado superior como inferior. La plefaroplastia está indicada en aquellos pacientes que tengan párpado caído o patologías oculares como tantelasma, festones o hipertrofia ocular. Estos tres tipos de patología nos van a indicar que usted es un candidato ideal para el tema de plefaroplastia. Generalmente la plefaroplastia por párpado caído se realiza en aquellos pacientes de mayor edad después de los 50 años cuando se produce de manera fisiológica la pérdida de tejido, colágeno y elastina a nivel de la piel, lo que nos produce platidez tanto en el párpado superior como en el inferior. Cuando no está indicado este tratamiento en aquellos pacientes que más bien tienen el exceso de tejido de tal forma que producen una bolsa o produce más bien una ojera hundida. En este caso no tenemos que quitar el exceso de tejido, tenemos que rellenar con otros tratamientos como ácido hialurónico, enzimas perioculares, entro de otros. El procedimiento de la plefaroplastia se puede realizar tanto con anestesia local como con sedación. Esto también va a variar en el tiempo de elaboración del procedimiento. Cuando es plefaroplastia superior tiene un tiempo aproximado de una hora. Cuando es plefaroplastia inferior tiene un tiempo aproximado de una hora y 40 minutos. Y eso también va a ir de acuerdo al tipo de anestesia que vamos a aplicar. Cuando es anestesia local el procedimiento es mucho más rápido y la recuperación también. Cuando es sedación tenemos que esperar que el paciente despierta y pueda reincorporarse propio a sus actividades cotidianas. Después del procedimiento de la plefaroplastia el paciente va a casa con una sutura tanto en el párpado superior como inferior durante estos 10 días que viene a consulta de nuevo para retirar los tíos. Y se deben tomar antibióticos antiinflamatorios y analgéticos durante estos 10 días y evitar la actividad física. Se me ocupan 72 horas para volver a tu vida cotidiana normal, al trabajo, a lo que sea. Es importante siempre mantenerse en reposo durante las 72 horas y vamos a empezar a ver progresivamente el resultado hasta alcanzar el mes y el mejor resultado hasta los 3 meses. Durante los 10 días posteriores del tratamiento de la plefaroplastia el paciente puede experimentar síntomas como lagrimeo, irritabilidad ocular, inflamación, edema, eritema y hematoma propiamente a través del párpado tanto superior e inferior. Estos síntomas se van a ir desapareciendo y mejorando conforme pasan después de los 10 días. Soy el Dr. Melkin y si desea más información sobre este u otro procedimiento puede contactarme al 8704-4070 y con mucho gusto estaré para servirles.